¡Suscríbete al canal! Termina de manera lamentable, no hay garantía de seguridad en nada, un verdadero papelón lo de Bellavista atacando luego de perder por penales. ¡Qué olorcito de choripán que hay! ¿Por qué secuestraron? A ver, cuente la historia, a ver. Romero, ¿por qué se secuestraron los chorizos? No, se van secuestrando mares en distintos puntos, no pueden hacer lo que están haciendo en el propio microcentro, con la inversión que ha hecho el municipio, el intendente, para hermosear todo lo que es el paseo peatonal ahí en la zona. Lo que sería ahora, al lanzado que sería mañana, Julio, tampoco es tan difícil, no te pongas así. O sea, yo me separo para que me hagan las cosas más fáciles y vos me la haces así difícil, Julio. Vamos ahora, a lo que sería el lanzado de mañana. Compramos cielo viejo, aire acondicionado, ventiladores viejos, microondas viejos, cable pone, batería. Son muy rápidas de olvidar una relación, le lleva tres horas y ya están nuevamente en pareja. Y para, emoción, tres horas es mucho. A la media hora nomás ya estamos enredadas con otro. ¡Te doy cinco y déjame pasar! ¡Alco rolo! ¡Alco rolo! ¡Así! ¡Ve contra Julio! ¡Vo! 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 ¡Vo!